A continuación vamos a realizar el segundo plato o el plato de fondo, el cual necesitamos, en esa sartén tenemos una gaseosa de sabor naranja, al cual hemos agregado los torneados de camote que ya explicamos con anterioridad. Seguido vamos a realizar el RUX, que es mantequilla y harina en la misma cantidad. Una vez que ya se ha cocinado la harina con la mantequilla, le agregamos leche. Caliente. Empezamos a batir y que tome consistencia por lo menos 5 minutos, sin dejar de batir.